Harry y Meghan insisten en que Palace aprobará los títulos de Archie y Lilibet durante algún tiempo. El príncipe Harry y Meghan Markle han decidido utilizar los títulos de sus hijos.El duque y la duquesa de Sasex emitieron un nuevo comunicado durante la noche con respecto a la decisión de usar un título real para sus hijos Archie y Lilibet. La breve nota dejó en claro que Meghan e Harry habían estado de acuerdo con el rey Carlos durante algún tiempo en nombrar a su hijo e hija príncipe y princesa. La declaración decía, los títulos de los niños han sido un derecho de nacimiento desde que su abuelo se convirtió en monarca. Este asunto se ha resuelto de acuerdo con el palacio de Buckingham durante algún tiempo. Como señalaron Harry y Meghan, Archie y Lilibet se convirtieron en elegibles para llevar los títulos de príncipe y princesa el 8 de septiembre cuando el rey Carlos ascendió al trono. Esto es consistente con la patente de cartas de 1917 emitida por el rey Jorge V, que redefinió quién dentro de la familia real tenía derecho a poseer un título principesco. Como Archie y Lilibet son hijos de un hijo del actual monarca, ser conocidos como príncipe y princesa es su derecho de nacimiento. Esto no habría sido así si hubieran sido hijos de una hija del monarca. Si bien Archie y Lilibet serán conocidos como príncipe y princesa, no tendrán el estilo de su alteza real, ya que sus padres dejaron de usarlos en una capacidad oficial de su alteza real cuando renunciaron como miembro de la realeza a tiempo completo en la primavera de 2020. La declaración de Meghan y Harry proviene de una fuente que afirmó que, según los informes, el rey Carlos habló con Harry sobre los títulos de Archie y Lilibet después del funeral de la reina Isabel II. News Los hijos de los Sussex ahora están siendo abordados cuando el príncipe y la princesa llegaron el 8 de marzo, cuando un portavoz de la pareja confirmó a la revista People que Lilibet había sido bautizada. La declaración mencionaba por primera vez a Lili como princesa Lilibet Diana y decía, puedo confirmar que la princesa Lilibet Diana fue bautizada el viernes 3 de marzo por el obispo de la diócesis episcopal de Los Ángeles, el reverendo John Taylor. La ceremonia tuvo lugar en la casa de Meghan y Harry en Montecito, Santa Bárbara.El rey Carlos, la reina Camila, el príncipe Guillermo y la princesa de Gales estaban en la lista de invitados, pero no cruzaron el estanque para presenciar el momento familiar. Al evento íntimo asistieron alrededor de 20 a 30 personas, incluida la madre de Meghan, Doria Ragland, y el productor de Hollywood, Tyler Perry. Perry se hizo muy amigo de Meghan y Harry en la primavera de 2020 cuando los recibió en su casa de Los Ángeles durante varias semanas. Como explicó la pareja en su documental de Netflix publicado a principios de diciembre, Perry también proporcionó a Harry y Meghan detalles de seguridad cuando los dos miembros de la realeza perdieron miembros de la realeza senior financiados por los contribuyentes. La estrella de Hollywood mencionó el bautizo de Lily en la serie documental, y reveló que le habían pedido que fuera el padrino del niño. Recordando el momento en que se le pidió que fuera una figura importante en la vida de Lily Beth, Perry dijo en el episodio 6 de Harry y Meghan, hablaron bastante en serio por teléfono y yo dije, ok, ¿qué es lo que va?, y dijeron, bueno, queremos que seas el padrino de Lily. Tuve que tomarme un minuto para procesar eso y pensé que me sentía honrado, absolutamente honrado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!